Acto conmemorativo con motivo de la celebración de los 140 años de fundación del municipio, Día de la Chucureneidad y de la Patria Chica. Elección y coronación de la Niña San Vicente y Mis Princesitas 2016, organizado por la Academia de Reinas y Modelos Clima Cotero, realizado el pasado 3 de septiembre. Comunidad y comerciantes solicitan a las autoridades por favor se mejore pronto la problemática de movilidad en la localidad. En la Quinte, ¿opina considera usted que con la impuesta en funcionamiento del centro de transportes mejorará el problema de movilidad que existe en el municipio? Marcha del ladrillo por parte del Colegio Nuestra Señora de la Paz para ayudar a reconstruir una vivienda a familia vulnerable en el barrio El Campestre. Azogalaxia sigue modernizando sus redes en los distintos barrios del municipio para brindar a sus copropietarios un mejor servicio. Operativos realizados a los conductores de vehículos y motocicletas por parte de la Policía, Secretaría de Gobierno y la Inspección de Policía. En Quiero Ser un Pibala, la actitud triunfadora, que entiende por este valor, cree que debemos mejorar nuestra actitud y que recomienda para fortalecer este principio. Salud en el hogar, la vaginosis y los hongos afectan la salud del hombre, causas, síntomas, complicaciones y que medidas de prevención ayudan a prevenir esta inspección. Este es Magazine Chucureño de su canal comunitario Telechucurí. ¡Bienvenidos! La actitud triunfadora, ¿qué entiende usted por este valor? ¿Cree que debemos mejorar nuestra actitud y qué recomienda para fortalecerla? El doctor José Antonio Forero López nos habla de este tema hoy en Quiero Ser un Pibal. Yo, Eladio Silva Murcia, quiero ser un Pibal. Yo, Chariro, quiero ser un Pibal. Yo, Freddy Hernández Murcia, quiero ser un Pibal. ¡Nosotros queremos ser Pibales! Un saludo lleno de mucha energía, alegría, amor y paz para todos los televidentes. Agradecerle a Dios por la vida, por la salud y por esta oportunidad en la cual nos permite encontrarnos nuevamente en esta sección tan importante, tan hermosa, Quiero Ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a que todos los habitantes de San Vicente de Chucurí estemos fortalecidos en principios y valores. Agradecerle nuevamente, igualmente, a todas las personas que cada ocho días nos están siguiendo, nos están acompañando en este propósito tan importante. En el programa anterior hicimos un resumen de los últimos seis principios o valores analizados, en donde veíamos la definición de la fidelidad, la perseverancia, la tolerancia, la amistad, la solidaridad y la alegría. Y precisamente recordar que para vivir alegres tenemos que sonreír a toda hora y darle gracias a Dios por todo lo que nos da en todo momento. El tema de hoy es la actitud triunfadora. Como el motor principal de este programa es la participación de todos los chucureños, les hemos preguntado, ¿qué entiende por actitud triunfadora? ¿Cree que debemos fortalecer nuestra actitud? ¿Y qué recomienda para fortalecer la actitud triunfadora? Veamos qué nos contestaron. Cuéntenos, ¿qué entiende por actitud triunfadora? Pues yo entiendo que es una actitud anémica positiva, ¿sí? En la cual lo que nos proponemos lo alcanzamos. Cuando hablamos de actitud triunfadora, hablamos de los buenos propósitos que se le están dando a las cosas. Sea una meta para lograr un buen objetivo, para realizar cualquier empresa o cualquier oficio o trabajo. Bueno, para mí una actitud triunfadora es siempre ser positivos y tener una actitud siempre de motivación. ¿Cree que debe fortalecer la actitud? Sí, en mi caso la fortalezco por medio de la lectura de libros como la Biblia y libros de superación personal. Yo considero que sí debemos fortalecer nuestra actitud porque de eso se trata. Cuando no tenemos propósitos, cuando no tenemos metas, no tenemos objetivos que cumplir para poder lograr grandes triunfos, considero que no llegamos a nada. Entonces sí debemos fortalecer nuestra actitud para poder triunfar. Claro que sí, siempre debemos fortalecer nuestra actitud para poder cumplir todos nuestros sueños y todas nuestras metas que como personas nos proponemos. ¿Qué nos recomienda para fortalecer la actitud triunfadora? Pues recomiendo meterle berraquera a todo lo que iniciamos y lo que queremos en la vida, leer, orar y estar en paz con Dios. Yo creo que es la convicción, para poder fortalecer la actitud es la convicción de cada persona cuando va a realizar un oficio, un trabajo o se propone a realizar para cumplir algún objetivo o alguna meta. Es importante el fortalecimiento y el conocimiento también a que se leen a las diferentes actividades que se realizan. Bueno, yo creo que una de las recomendaciones para fortalecer nuestra actitud triunfadora es siempre sentirnos orgullosos de lo que realizamos en nuestra vida y así seguir cumpliendo todas nuestras metas. Muchas gracias a nuestros participantes por esos aportes tan importantes para fortalecer el valor de la actitud triunfadora. Vamos a ir concluyendo. Primero miremos qué es la actitud. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para realizar sus labores. De ahí podemos deducir entonces que actitud triunfadora es adoptar un comportamiento positivo, creer que todo es posible, creer que siempre va a vencer los obstáculos y se va a triunfar, que va a lograr conquistar sus sueños y objetivos trazados. Es importante tener muy presente que todo está en nuestra mente. Si yo en mi mente programo energía positiva, programo actitud triunfadora con seguridad, eso es lo que voy a lograr. Vamos a ver algunos aspectos importantes para fortalecer esa actitud triunfadora o para lograr esa actitud triunfadora. Entonces veamos, como primer aspecto que nos ayuda a lograr una actitud triunfadora es tener fe en Dios. Un aspecto muy importante. Segundo, darlo todo con amor. Tercero, esforzarme, porque el éxito siempre requiere de un esfuerzo y dedicación. Cuarto, creer firmemente que puedo superar los obstáculos para ver los sueños realizados. Hay una práctica importante y es, quiero invitarlos que a partir de hoy tengamos una actitud triunfadora y vamos a creer en que todo lo que me propongo lo voy a lograr. A partir de hoy entonces tengamos esa actitud triunfadora y creamos que todo es posible. En el próximo programa vamos a ver un valor muy importante y es el valor de la aceptación. Ahí está nuestro correo electrónico juanfolo.for arroba gmail para que nos sigan escribiendo. Igualmente para que vayan compartiendo en sus casas este valor tan importante de la aceptación. Tres frases para aprender y para aplicar. Primero, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Esta es una frase de un estadista británico. Segunda frase, puede que todos los días no sean buenos, pero hay algo bueno en todos los días. Es de un autor desconocido. Y tercero, todo lo que puedes cambiar es a ti mismo, pero a veces eso lo cambia todo. Es una frase de Goldstein, escritor estadounidense. Muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de ocho días. Que Dios los bendiga.